Ya está en un hospital de Berlín, en Alemania, el opositor ruso Navalny. Allí un grupo de médicos va a tratarle de un posible envenenamiento que sufrió esta semana y que obligó a su avión a hacer una escalada de urgencia. El opositor ruso está en coma desde que bebió un té que según su entorno estaba envenenado. El Kremlin insiste en que no se ha encontrado ningún rastro de veneno en su cuerpo. El opositor ruso Alexei Navalny se encuentra en estado crítico por estabilizado tras las primeras horas de ingreso en el Hospital Charité de Berlín. Así lo ha explicado a Bloomberg Yaka Vizil, cofundadora de Cinema for Peace, la organización que se ha encargado de su traslado, costeado con fondos privados. Vizil ha asegurado que el gobierno de Alemania no ha participado en el traslado y posterior ingreso de Navalny, que ha descrito como una misión humanitaria. Sin embargo, se ha reconocido que las de declaraciones de la canciller Angela Merkel, en las que declaró su ayuda al opositor, jugaron un cierto papel en su traslado. La portavoz del hospital, Manuela Singl, ha confirmado que Navalny está recibiendo un examen exhaustivo y que primero la familia y después los medios serán informados de su estado. Navalny, que lleva en coma desde el jueves, partió este sábado a primera hora rumbo a un hospital de Alemania, después de que los médicos del centro sanitario de Omsk autorizaran su traslado. El 20 de agosto, Navalny se sintió mal durante un vuelo de la ciudad de Omsk a Moscú, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en Omsk. El opositor ruso fue ingresado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital local, donde seguía en coma y con ventilación mecánica.